Oye, bueno, hablemos ahora de la Casa de los Famosos. Hubo nuevos nominados. Te voy a decir quiénes están nominados para que veas. Mira, porque soy buena persona. Ahí te va. Espérate. Espérate. Cállate los ojos. Espérate. Acá está. Rafael. Fue el de más votos, Rafael. Rafael. Obviamente se siguen dando de cuarto a cuarto, no es así de contra el otro y así, pero están casi todos los del cuarto donde está Laurita. Entonces está nominado Rafael, está nominado Salvador Servoni, está nominada Daniela, está nominada Julia y del otro cuarto está Juan Vidal y Natalia. Ok, son seis de esos seis se van a quedar cinco porque van a salvar a uno. Creo que es Lewis al que le toca salvar en esta ocasión y y después pues de eso estará el expulsado. Ahora aquí está muy interesante todo lo que está pasando Jesús porque fuera de la casa también se está generando mucha información como con Juan Vidal. ya ves que New York andaba eh muy amorosa con Juan Vidal, se besaban, se abrazaban y ahora eh ya no ya no hay relación y fueron a entrevistar a Cintia Clitbo y Cintia Clitbo verdaderamente se soltó como hilo de media contra Juan Vidal, eh. Dijo que le pedía dinero para todo, que le debe dinero, que si ella mostrara eh conversaciones de WhatsApp donde Juan se expresa terriblemente de las mujeres, nos sorprende comprenderíamos y dijo que hay que tener muy claro cuando se anda con un nombre eh hecho y derecho o cuando se anda con un chichifo y que eso fue lo que le costó, el chichifo. Ok. Así dijo, eh. Que le debe, ¿no? Y que le deben dólares, ¿no? En pesos. Y no estoy poniendo palabras de más. No, ella dijo que eso dijo la palabra, ella dijo chichifo de hecho. Le dijo chichifo a Juan Vidal. Chichifo y nunca había, yo nunca había visto que alguien usara esa palabra para describir a un famoso esto. A una expareja, ¿no? A un famoso. Sí, esto es esto es histórico, está definiendo a Juan Vidal como una persona que se vende o que o que sí, que le saca dinero a las mujeres. Exacto. En este caso muy muy peculiar y que no se expresa bien de las mujeres según lo que estamos entendiendo de Cintia, ¿no? Entonces, eh. Yo sí creo que que eso está sorprendente, pero la verdad es que la gente que ve el reality show veinticuatro siete no quiere a Juan Vidal. Eh. Dentro de la casa no quieren a Juan Vidal. Es es un repudio general y para y y mira, al final de cuentas se arriesgan y se meten a un reality show donde terminan más este sacándoles más cola que qué, ¿verdad? ¿Qué es eso de chichifo? Dice Pati Vargas. Pues un chichifo es un hombre que vive de las mujeres, le saca dinero a cambio de caricias, a cambio de ah, cómo te quiero. Un vividor. Ya saben qué, y también de hombres, ¿eh? También hay chichifos, obviamente, de hombres. No sé si haya chichifas o cómo se les diga. Exactamente, exactamente. Exactamente qué. De qué. De qué. De qué. Exactamente. No, 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 síguele. Es que estaba leyendo un mensaje. No son chichifas, son otras cosas. Chichifas. Oye, no, pero a ver, entonces, Juan Vidal, el menos querido, ¿no? El menos querido de la casa, eh, tanto por el público como por los habitantes. Y ahora menos por mi Urca, ¿eh? Porque también en mi Urca ya hasta le gritó, ¡ay, Juan, Juan! Sí, estalló en llanto, estalló en llanto mi mi Urca. Dice que no es porque lo deje de besar o acariciar, que es lo de menos, que se puede conseguir otro. Pero lo que le duele es la traición. Lo que le duele, claro. La traición. Un padrote. Sí, claro, un padrote. Ándale, un padrote también es un sinónimo de chichifo. Ajá. Y luego, Laura Bosso. Ay, no, mi Laura Bosso que que está ya en llanto. Mira, los de la casa, tanto los de la casa como los que estamos viendo el programa, ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta que a Laura Bosso le pegas durísimo cuando le haces un comentario, una burla, alguna cosa sobre su edad. Porque la mayoría, bueno, no todos son más jóvenes que ella, ¿no? Creo que el que sigue es Osvaldo Ríos y luego ni Urca y ya, ¿no? Y ya los demás están más jóvenes. Las chavas, la mayoría, las están chicas, ¿no? Oye, le hubiera metido a, no sé, Ignacio López Tarso. Para que no sepa que se sintiera morrido. A Chabelo. A Chabelo. A Chivispinal. No, a Silvia tenía sus propias broncas, imagínatela. Bueno, total que ya se dieron cuenta. Y todos nos hemos dado cuenta que eso le pega durísimo a Laura. Entonces, están en lo de la prueba semanal y Nacho, que es como también tiene maldad el Nacho. Ay, como lo ves, tiene su maldad. Y entonces, Mamá New. Está odiado desde que empezó ese hombre, ¿no? Entonces, resulta que Mamá New, como que los ha aconsejado, ¿no? La Mamá New es una manipuladora, es una manipuladora de primera. Entonces, le dice Nacho, bueno, silencio. Yo quiero proponerte, o sea, según él, en buena persona. Fíjate nada más que vendeules. Y entonces le dice, yo te quiero proponer, este, Laurita, que por tu edad, yo hago lo que te toca hacer en la prueba semanal. Y le dice Laura, pues, ¿cómo que por mi edad? Pues, es que se iba con dedicatoria de la mala, ¿no? Exacto. Le dice, yo no tengo ninguna enfermedad, a menos que tú sepas que yo tengo una enfermedad, etcétera. Se levanta y dice, yo no tengo nada que hacer aquí. Y se fue a llorar. Y fíjate que el llanto lo sentí genuino. Se puso a llorar en la recámara porque le pesa mucho, porque es una constante dentro de la casa. Y al final de cuentas, se está viviendo una experiencia diferente, ¿no? Fíjate que ahí sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a la gente no se le puede hacer menos por la edad. Si ella no se está quejando y ella no dice, se me sube la presión, me voy a desmayar, pues, pues, déjala que haga las pruebas. No contaba, no contaba, Laura, que la iban a atacar por la edad. No, a lo mejor contaba con que la iban a atacar, pues, porque es medio mala, medio jija. Sí. Así, pero por la edad, ¿no? Y pues, sí, es un trabajo en equipo, Jesús. Es un trabajo que tienen que hacer en equipo. Tú no puedes hacer a un lado a Laura Bozzo por su edad. En ese punto sí me pareció que el comentario de Nacho era con muchísima maldad. Que no se haga tonto, que no lo quiera disfrazar. Y Mamá Nío Urca está detrás de todo eso. Mamá Nío está detrás de todo eso. Ya le dicen la gárgola. O sea, ya ya falta a Laura. Ya las faltas de respeto ya están pasando a otro nivel, ¿eh? Yo siento que aquí todos contra todos. Fíjate que Laura sí está ahí por necesidad. Ya lo dijo que se pueda trabajar ahí. Pues, porque la pandemia la dejó bien amolada. Sí, la nota que le han de haber ofrecido fue... Yo creo que en imagen, pues, no le han pagado, no le debieron haber pagado muy bien. Si no, si hubiera salido el mes, ¿no? Exactamente. Ella ya dijo, sí, estoy aquí. Y luego ya ahorita ya sabe que va a salir y que a ver cómo paga la demanda. Porque yo no creo que imagen televisión se vayan a quedar con los brazos cruzados. Estoy aquí aguantando que me digan vieja, aguantando que me digan momia, porque no tengo dinero, dijo Laura. Bueno, no dijo eso. Exacto. Pero sí es porque el síndrome ha molado, ¿no? Pues sí.